Bueno, empezamos con un nuevo video. Y vamos. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre historias y leyendas de cementerios? Bueno, ya anteriormente yo les había dicho a ustedes que me envíen historias y leyendas de cementerios, que ustedes conozcan, y me estuvieron enviando unas cuantas. A raíz de eso empecé a investigar y hoy elegí dos historias que son bastante particulares. Más que nada porque empezaron a ser conocidas o relevantes en realidad, una vez que estuvieron en el cementerio. Por eso se llama así el video. Y de las que me puso a averiguar, por ejemplo, está La Ramonita, que es una mujer que mataron hace aproximadamente 100 años, pero hasta el día de hoy le siguen llevando velas y de alguna u otra forma se la venera. Y después por el otro lado está la leyenda del ánima parada. Bueno, esta leyenda trata de un hombre que existió realmente y que fue muy importante en Rivadavia, la ciudad que está ahí en Mendoza. Y es una leyenda que cuenta que algo pasó con el cadáver y que un desconocido le terminó haciendo un mausoleo en el cementerio. Raro, pero juro que todo tiene una explicación. Así que no voy a dar más vueltas para conocer mejor las historias que traje, las leyendas también. Tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? ¡Vámonos! Bueno, la primera leyenda es la del ánima parada. Todo empieza más o menos así. Había un hombre llamado Diógenes Recuero que nació en el año 1861 en Rivadavia, en la provincia de Mendoza. Él era hijo de Ramón Racuero y de Filomena Santander, una familia de muchaguita, que tenían campos y demás. Tuvo una infancia y una adolescencia típica de la gente de clase alta y en un momento de su vida se fue a vivir a Buenos Aires. Pero terminó volviendo a Rivadavia, porque ahí en Rivadavia podía trabajar, podía hacer cosas, y se terminó quedando ahí. Bueno, ahí en Rivadavia formó su familia, se casó con Fabiana Gatica y tuvieron seis hijos, de los cuales uno de ellos murió cuando era bebé. Terrible. Pero a pesar de eso, siguió con su vida y siguió trabajando, que ni más ni menos era político. Terminó siendo una especie de intendente ahí en Rivadavia, durante varios años, y después siempre estuvo metido en la política de ahí. Pero era un político diferente, un chabón diferente, porque él donaba, por ejemplo, su sueldo a las escuelas, era muy rebelde y contradictorio con la gente que tenía el poder en ese momento. O sea, pertenecía al poder, pero había cosas de las que él estaba en contra. Y a raíz de esto, hubo una marcha que lo organizó, como para frenar al oficialismo, que iba a sacar una nueva ley, y él hizo toda una movida con mucha gente, y terminaron derogando esa ley que iban a sacar. Y es por este motivo que empezó a tener muchos rivales ahí en Rivadavia. O sea, la política y la gente del poder de ese momento lo empezó a nombrar como un traidor. Más que nada también porque él era como una especie de popular, por así decirlo. Siempre estaba con las clases populares, obreras, trabajadoras, y era muy bondadoso en cuanto a él como persona. Pero no era menor tener toda la política y todo el poder en su contra. A raíz de eso se dice que tuvo su muerte de una manera dudosa. Porque terminó muriendo joven, tenía solamente 42 años cuando murió. O sea, re jovencita. Esto fue en el año 1906, y fue una muerte totalmente sorpresiva. Nadie se lo imaginaba, nadie se lo veía venir. Porque él estaba re bien de salud, no tenía problemas graves por los cuales preocuparse. Por eso es que resultaba medio raro. La justificación médica de ese momento es que falleció de una parálisis cardíaca, pero la gente del pueblo empezó a dudar sobre el motivo real de su muerte. Muchos decían que, por ejemplo, lo envenenaron, por todo lo que dije anteriormente, por esta traición. Pero nunca lo mandaron a investigar esto. O sea, como que la muerte quedó como eso, como una parálisis cardíaca. Y ahí quedó. El tema es que fue enterrado y medio que se fue olvidando todo. La cosa empieza a pasar a partir de 8 años después de que murió. En el año 1914, una ordenanza municipal ordenó que todos los muertos que estaban enterrados en el cementerio fueran retirados por sus parientes porque ese cementerio lo iban a trasladar a otro lugar. El tema es que a Diógenes no lo fue a buscar nadie. Ningún pariente se presentó, ningún familiar, ningún amigo. Por ende, su cuerpo iba a terminar en una fosa común. O sea, los cuerpos sin identificar y sin que lo hayan ido a buscar terminaban ahí, en una fosa común. Y acá es cuando se viene la parte más sorprendente. Cuando abrieron el cajón, se dieron cuenta que él estaba intacto. O sea, tenía las cosas igual y no tenía ningún tipo de descomposición, podemos decir. O sea, estaba impecable. Pero esto no va a quedar acá porque cuando lo sacan del cajón como para meterlo en esa fosa común lo tiran y ahí cuando lo tiran el cuerpo de Diógenes cae parado. O sea, estaba rígido. La explicación que tuvieron en cuanto a eso es que por ese veneno que le habían dado cuando lo mataron es por eso que se momificó, por así decirlo. Y ahí medio que confirmaba esa versión que fue asesinado. Más que nada porque era la única forma de justificar lo que había pasado con su cuerpo. O sea, que esté duro, que esté rígido y que esté intacto. O sea, normalmente después de ocho años ya no te queda nada. Pero él incluso se quedaba parado. Es un montón. Esto generó una conmoción terrible y ahí se empezó a trasladar de boca en boca porque claramente era algo novedoso. Algo de muchísimo misterio. Entonces, por este motivo, el párroco del pueblo manda que el cuerpo no lo pongan en esa fosa común y lo entierren en otro lugar como medio escondido. Y así fue. El intendente del pueblo lo mandó a otro lugar pero la gente lo terminó encontrando. Después de eso, empezaron a poner velas en el lugar donde lo habían enterrado y ahí empezaron a pedirle cosas. O sea, la gente empezó como a creer que él era como un santo y que podía conceder milagros. Esto empezó a crecer cada vez más se empezó a extender de ahí de Rivadavia a tal punto que también se fue a otros lugares de otras provincias. Y el ánima parada empezó a ser cada vez más conocida. Pero todo va a cambiar también en el año 1963 cuando un chabón que era creyente de ánima parada va y le hace un pedido. Porque al ánima parada se le puede pedir cualquier cosa. Que te vaya bien el amor, en la economía, en la salud, en todo. Siempre hay como placas de agradecimiento por cada cosa distinta. Bueno, este chabón lo que fue a pedir es que se gane la lotería. Ni más ni menos. Y le prometió que si él se ganaba la lotería él le iba a construir un mausoleo. ¿Qué pasó a los pocos días? Se ganó la lotería, supuestamente. Y a raíz de eso cumplió con su palabra y mandó a construir el mausoleo de ánima parada. Que es esa que hoy en día está todavía y lo más loco es que la hizo un desconocido. Como casi 50 años después. Por este motivo termina siendo como una leyenda del cementerio que es algo importante ahí en Rivadavia y que mucha gente hoy en día le sigue llevando flores, velas y siguen teniendo como esa creencia fuerte en cuanto a él. ¿Es loco, no? Ya me lo había mencionado anteriormente que haga esta historia pero no sabía en dónde incluirla. Entonces por eso la traje en este video. ¿Ustedes la conocían? Yo solamente porque la mencionaron nada más. Pero ¿quién les dice? Si van a Rivadavia, vayan al cementerio y van a ver que ahí arriba dice ánima parada. O sea, ni siquiera tiene el nombre real sino que tiene el nombre de la leyenda. Ánima parada. O sea, lo que hace es las creencias, ¿no? Increíble. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a esto? Bueno, vamos con la próxima que la próxima es el de la Ramonita que es una historia y leyenda de Córdoba. Pero antes tomo un traído de vino y seguimos. Bueno, la Ramonita es una leyenda, historia de Córdoba capital. Su tumba hoy en día está en el cementerio de San Vicente y como en el caso anterior a ella también le siguen llevando velas, flores y demás a pesar de que murió hace casi 100 años. Pero bueno, todo tiene un porqué. Todo empieza más o menos así. Ramonita Moreno nació en el año 1909 en Córdoba capital. Era hija de una familia tranqui que vivía en el barrio de Güemes ahí en Córdoba capital. Y a los 20 años se casó. Se casó con Juan Giannis. Este matrimonio duró solamente 5 años porque supuestamente ella lo engañaba. Tenía un amante. Y a raíz de eso se separaron. Ese amante va a ser muy importante en esta historia. Se llamaba Raymundo Teléforos Morales. Tenía 28 años. Y vivía en una habitación, en una pensión. Ahí en Córdoba. Se dice que ellos dos tenían como una relación conflictiva. Que él también tenía otra mujer. Pero que no la dejaba en paz a ella. Y lo peor va a pasar el 9 de mayo de 1934. La cosa fue así. Ramona estaba preparando un viaje para irse a Buenos Aires como para empezar una vida nueva. Toda la familia la apoyaba para que se vaya. Y medio cuando estaba preparando todo como para irse decidió ir a la casa de Raymundo. Como para juntar algunas cosas que le quedaban ahí y así poder llevarse todo. Entonces le dijo a su familia que iba a ir a su casa juntar esas cosas y volver como para poder irse a Buenos Aires. El tema es que esa fue la última vez que su familia la vio con vida. Cuando Ramona fue a la pensión donde vivía Raymundo ahí ella le contó bien lo que iba a hacer que se iba a ir a Buenos Aires. Empiezan a discutir. Él no estaba de acuerdo. ¿Y saben lo que hizo? La terminó matando. Se dice que cuando él se dio cuenta de lo que había hecho decide llamar a un amigo para que ese amigo lo ayude a esconder el cuerpo. Lo terminaron escondiendo en un barranco ahí en la ciudad de Córdoba lugar que hoy en día ya está ocupado por casas. Ese barranco no existe más. Y acá la parte más turbia es como dejaron el cuerpo también. Porque lo dejaron como semi enterrado y se fueron del lugar. Al otro día habían unos nenitos jugando ahí por la zona y terminan de descubrir el cadáver. Imagínense el cagazo y lo turbio. Se fueron corriendo, fueron a llamar a sus padres los padres llamaron a la policía y ahí se amontonó toda la gente viendo lo que había pasado. Habían encontrado a Ramonita muerta. Terrible. Lo primero que hizo la policía fue ir a la casa de Janice o sea su ex marido porque era el primer sospechoso. Y ahí la policía se dio cuenta que no tuvo nada que ver. La familia le había dicho lo último que había hecho Ramona y ahí fueron a la casa de Reymundo. Otra cosa que se le sumaba en contra a Reymundo es que la dueña ahí de la pensión había declarado que Reymundo esa mañana estuvo limpiando su habitación como nunca. Esto lo declaró, lo detuvieron a Reymundo y él terminó confesando el crimen. Y lo que él dijo en cuanto al crimen es que ella no quería quedarse y la tuvo que matar. Se levantó enfermo. A los pocos días de esto los diarios ahí de la zona empezaron a publicar todo esto. La noticia fue muy movilizante mucha gente se enteró, se indignó. Y esta historia se extendió por muchos lugares. El tema viene después del entierro porque una vecina empezó a poner velas en el lugar donde la habían encontrado a Ramonita. Tipo ahí en ese barranco. Y esta acción de la vecina se empezó a multiplicar por otros vecinos. Y ese lugar se terminó convirtiendo en una especie de santuario donde muchos vecinos ponían velas. Ese lugar siempre estaba iluminado con la justificación de que Ramona pueda encontrar la paz. Sobre todo por la forma en que murió en que la asesinaron. El tiempo seguía avanzando las velas seguían estando ahí y llegó un punto en que la gente empezó a pedirle cosas a Ramonita. Cosas de las cuales se terminaban cumpliendo y ahí la empezaron a denominar como milagrosa. El tema es que ese lugar después lo taparon como para seguir construyendo casas y esas velas y ese tipo de santuario que le habían hecho lo trasladaron al cementerio donde ella estaba enterrada y donde sigue estando hasta el día de hoy. Por ende, esta creencia empezó a crecer cada vez más y hoy en día, si vas a este lugar o sea, el cementerio San Vicente de Córdoba está la tumba de Ramonita y siempre tiene alguna vela nueva alguna flor nueva que le ponen porque mucha gente sigue creyendo en ella como que es milagrosa. Y bueno, y hoy en día es tan importante Ramonita que el cementerio San Vicente puso la tumba de Ramonita como puesta en valor. O sea que es un lugar que sí o sí hay que visitar si vas al cementerio y que el municipio se va a encargar de mantenerlo porque es algo que toda la gente que vaya tiene que ir a conocer la historia de la Ramonita. Esa es como la justificación. Pero bueno, más allá de eso la Ramonita sigue siendo como una especie de santa para algunos de los vecinos de ahí incluso en otros lugares también fuera de Córdoba. Así que la próxima vez que vaya al cementerio San Vicente nunca fui pero cuando vaya una parada obligatoria sí o sí tiene que ser la tumba de la Ramonita. Si ustedes conocen la tumba esta mándenme fotos o si tienen otra versión de cómo fue su vida también mándenmelo o déjenlo en los comentarios. Pero bueno, así son estas historias barra leyendas que tienen diferentes cementerios del país. Hay otras que me estuvieron mandando que están buenas que capaz que sale una segunda parte porque son historias también bastante particulares. Así que nada así son estas historias si ustedes tienen otras historias o leyendas cualquier cosa a la que quieren que hable díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir de suscribirse de que el próximo video estén tomando a Malaya que es el vino que os pise estos videos. Y creo que con eso ya estamos. Estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!